Y esta bonita canción va dedicada para todas las madrecitas queridas que tanto las adoramos de parte de sus amigos El compagote y el errante de Sinaloa, si señor Madrecita de mi vida, te vengo a pedir perdón Por todo lo que has sufrido, reina de mi corazón Te pido perdón por todo lo que yo te hice sufrir También le pido a mi Dios que ilumine mi existir Mi vida toma otro rumbo ahora que ya me he casado Pero le pido a mi Dios que siempre estés a mi lado Cuando yo era muy pequeño, no sabía el dolor de madre Ahora que ya he comprendido, ojalá no sea muy tarde Ahora hago lo imposible, pa' que no te falte nada Porque no quiero que sufras, madre mía, madre adorada Mi vida toma otro rumbo ahora que ya me he casado Pero le pido a mi Dios que siempre estés a mi lado